En un video tutorial anterior a este, del cual dejo aquí el enlace, se explicó el cálculo del Coliput de una opción europea sobre acciones que no incluyen dividendos. En esta ocasión se explica lo mismo, el cálculo del Coliput de una opción europea, tipo europeo, sobre acciones también, pero este sí incluye los dividendos. Así que el desarrollo es similar, solo que vamos a incluir en el cálculo, esta parte que es el pago del dividendo. Por lo tanto, aquí es lo mismo, ponen las cotizaciones y las fechas, bajándolas de Yahoo Finance en una plantilla de Excel, te las descargas y ponen las fechas de unos dos o tres, cuatro años y los precios de las cotizaciones, calculas los rendimientos logarítmicos o efectivos diarios aquí. Por ejemplo, en este caso, 17.50 entre 17.30 menos 1.0156, llenas hacia abajo y te los tendrías todos. aquí ponen la fecha spot, que es la última que está en esta columna. La última fecha fue del 26 de mayo de 2020, con el precio spot que está a esa fecha. Esto, por ejemplo, tocó aquí en la celda A794, entonces, por lo tanto, el precio está en el B, celda B794, 2205, y suponiendo un dividendo trimestral del 2%. Entonces, aquí lo único que hacemos por lo pronto es calcular este dividendo, que sería 22.05 por .02, y obtenemos aquí el 44 céntimos con .441 céntimos. El precio extrae considerado es un dato, 22.89, los días a 270, que serían aquí tres cuartos de año, traducido año, sería .75, 275 días entre 3.60. La tasa de rentabilidad de mercado, 8.76%, la volatilidad anual, la ponemos aquí en 24.76, ya calculada, en el otro, ya como dato, en el otro ejercicio, ya viene como lo calculas. Aquí vamos a adobiar ciertos pasos, recomiendo ver anteriormente aquel para entender mejor, y este ya va más directo el resultado. Aquí el tiempo ya lo calculamos, y ahora sí, vamos a calcular este, porque ya que el cálculo de este forward incluye la resta de este dividendo, por lo tanto, si 44.10 es lo que se va a pagar de forma cada trimestre, es decir, 22.05 por .02 nos da .44, .4410 sería a los tres meses, otros .4410 a los seis, y .4410 a los nueve meses, etc. Entonces, este viene a ser una anualidad trimestral, pago trimestral, entonces se convierten en anualidades. Por lo tanto, hay que calcular su valor presente, si este está a tres meses, entonces, aquí lo ponemos a tres meses, que serían, el primer periodo de días, que serían 30, este está a 60. No, este está a medio año, o sea, 180, entonces este sería .25, que es un cuarto de año, y .5, que es medio año. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese cálculo? Simplemente con rentabilidad continua, el valor presente de esos .4410 es igual a .4314, que se calcula muy sencillo. Simplemente, simplemente hacemos esta operación, en donde decimos que el valor de .4410, al valor, se calcula el valor del antilogaritmo natural, el valor de E, del, vamos a ver, aquí lo ponemos, de la tasa de rentabilidad, esta, que es el valor donde está la celda de 8, o sea, .8.76 multiplicado por el tiempo, que es este, .25. Por lo tanto, y, como es un descuento, se considera el signo negativo, entonces, sería 8.76 por .25, con valor negativo. Se obtiene el antilogaritmo natural, el valor de E, en Excel, con exp, y se multiplica por .4410, y obtienes los .43, el valor presente, entonces, de .44 es .43. Dejo aquí, un poco señalada, mejor la fórmula, para que, la aprensies, llegas al cálculo. Lo mismo, en este caso, solo que ahora es con .5, pero, el mismo procedimiento. Solo .5, porque ahora es con medio año. La suma, es .853548. Este valor, se restará al spot, para con él calcular el forward, mandarlo a valor futuro. Y entonces, aquí está. Donde tenemos. Este es E5, menos K6, que es efectivamente lo que he dicho. Punto, es el 22.05, menos el .8530. Un .35, que es este valor. Se resta, en esta parte. Y, se lleva a su valor futuro. Ahora, se multiplica por el valor de E, elevado a la tasa de interés en cuestión, que es el 8.76, por el .75, para que quede exactamente el valor futuro a los 270 días, que es el plazo de vencimiento de la opción a una strike del 22.89. Entonces, dejo aquí, la fórmula, como he dicho, es el valor futuro, utilizando rentabilidad continua. Bien, entonces, una vez que calculamos esto, nos damos cuenta de que ha quedado corto. Es decir, hacemos el siguiente cálculo. Donde tenemos el valor de 22.6358, menos el valor del precio de ejercicio. O sea, este, menos el precio de ejercicio, 22.89. Y, lo mismo, se calcula su valor presente con rentabilidad continua. O sea, la tasa del 8.76, que es el de 8, por el tiempo. Es .75. Y se trae a valor presente. De tal manera, que nos da negativo. .2281. Se ha quedado corto en este caso. Bien, con esos datos, una vez que tenemos estos datos, calculamos el valor de D1, utilizando el logaritmo natural. Aquí dejo la fórmula. El valor de D2. Utilizando la fórmula de D2. También dejaré los enlaces para el cálculo del valor de call y de put con atajo. Voy a dejar los enlaces a esos video tutoriales, en donde simplemente se calcula call y put en 3, 4 minutitos. En este caso, calculamos ahora el área de la curva, el área de la curva bajo la curva de distribución normal, que es N de 1 y N de 2. Con la distribución normal estándar en Excel. Tenemos este valor y tenemos este otro. Una vez que hemos calculado dichos valores, con la fórmula, simplemente 1 menos lo que dio cada valor. Y tendríamos el valor de N menos de 1 y N menos de 2. Ya que la fórmula de Black & Scholes pide estos datos. Lleva estos datos. Entonces, aquí en call, para calcular el precio de la prima de la opción de compra, aplicamos el modelo de Black & Scholes. Y en Excel queda representado de esta manera. Esta es la fórmula. Y para el cálculo de put, de esta manera. En esta fórmula. Y el resultado que tenemos es 1.99 y 1.70 para put.